Canadá trata de recuperarse de la conmoción del ataque de Ottawa. El Parlamento aprobará la semana que viene una nueva ley para endurecer las medidas antiterroristas, un proyecto criticado por los grupos de defensa de las libertades civiles. En el monumento a los caídos, decenas de personas han dejado un ramo de flores o un recordatorio al soldado abatido por Michael Sejaf-Bibó, ciudadano de Quebec de 32 años y convertido al Islam. Hace dos días este hombre armado con un fusil atacó al militar y se dirigió al Parlamento donde en ese momento se encontraba reunido el primer ministro del país, Stephen Harper. Tras un tiroteo con los agentes de seguridad, el agresor fue abatido. La policía investiga si se trataba realmente de un lobo solitario o tenía cómplices o algún tipo de red de apoyo.